Efectivamente, es Susan Calderón. Atención con esta información, amigos televidentes, porque las principales autoridades cívicas y militares conmemoraron los 143 años de la Batalla de Erika y la renovación de juramento de fidelidad a la bandera. La ceremonia se realizó en el cuartel Ramón Zavala, donde también hubo desfile. ¡Juráis por mí y prometéis a la patria! ¡Fedid constantemente a vuestra bandera! ¡Defendidla hasta perder la vida y no abandonad a vuestros superiores! ¡Sí, jurados! Es la renovación de juramento de fidelidad a la bandera que las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y autoridades civiles realizaron en el patio de honor del cuartel Ramón Zavala, donde se conmemoró los 143 años de la Batalla de Erika. Un deseo muy grande de felicidad de parte de Dios por el Día de la Bandera. Que este día sea un día para alegrarnos, para gozar de que somos libres y que nuestros antepasados nos dieron este legado. ¡El Señor esté con ustedes! Fue sobre su suelo rocoso, donde la sangre de 1.400 hombres del ejército del Perú quedó regada y después de 143 años su espíritu y su gloria permanece inamovible en esos campos de batalla. La Arica del 7 de junio de 1880 era más que una plaza militar o un punto geográfico estratégico, era la representación espiritual de la República. El comandante de la 32ª Brigada de Infantería del Ejército Peruano estuvo a cargo de la lectura de la proclama donde se destacó el acto heroico de Francisco Bolognesi y sus hombres. En 1880 las tropas chilenas superiores en número les pidieron que se rindan pero recibieron una respuesta inesperada. La mentalidad y el espíritu de los Bolognesis, de los Ugartes, de los Inclán y también de esos muchachos cuyo nombre ha sido cubierto por el velo del olvido en el alma de aquellas mujeres que siguiendo a sus esposos y a su bandera estuvieron en la cúspide para aguantar. En ninguna de aquellas cabezas hubo siquiera la mínima intención de desistir en su propósito de defender la tierra que vio nacer. Tengo deberes sagrados que cumplir y lo cumpliré hasta quemar el último cartucho. Fue la frase que salió de la garganta del bravo coronel Francisco Bolognesi Cervantes. El general César Claudet dijo que en la actualidad los enemigos son otros por eso las Fuerzas Armadas siempre deben estar atentas para defender al país. Nunca van a faltar los enemigos del Perú aquellos que han elegido hacer el mal para satisfacer su egoísmo aquellos falsos líderes que mal informan a la población para sus intereses personales y particulares aquellos que organizan para contribuir malas historias aquellos que buscan en la corrupción el camino más corto para enriquecerse frente a estos enemigos está el Perú con sus valores, su cultura, su empuje y su garra. La conmemoración de los 143 años de la Batalla de Arica y el Día de la Bandera terminó con un desfile donde participaron los bomberos la Policía Nacional, los alumnos de la Escuela Militar Ramón Castilla y el Ejército. Los bomberos y el Ejército incluso desfilaron con sus unidades móviles en el Día de la Bandera.